Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liana para las que no me conocen y desde hoy las invito a que se suscriban a este canal, le den like si les gusta y no se olviden de prender sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y hoy les traigo este maquillaje otoñal, como para el otoño y es super sencillito, a mi de verdad me encantó como quedó y nada, sin mucho que hablar vamos a empezar con este tutorial lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar este suero este suero de vitamina C, este lo compre en la tienda Rose y esto ayuda a que si tiene manchas en la piel pues se vea la piel de un mismo tono y lo voy a aplicar en toda mi piel yo sufría de un acné super super severo si quieren que le haga un video de como cure mi acné, déjenmelo saber porque de verdad si ven el antes y el después ni yo misma me lo traigo o sea, era algo horrible como prueba se voy a estar utilizando esta, esta me llegó en Boxycharm hace unos meses atrás se llama No Pour Glam Primer y es de la marca Touch in Soul y lo voy a aplicar en todo mi rostro este primer se siente suavecito, suavecito en la piel, de verdad me encanta se siente como que la piel es de seda super super bueno, me encanta, de verdad que si de base voy a estar mezclando esta de NARS y un poquito de esta de Too Faced la Born This Way porque esta es un poquito pues más oscura la usaba mucho en el verano y voy a mezclar los dos tonos, este es en el tono Sand a mi me gusta usar bases que sean de mucha cobertura creo que me acostumbré a cuando tenía pues el acné super severo me gustaba mucho usar bases de mucha mucha cobertura pues para cubrir lo que más podía y de verdad ya cuando compro una base que es Light Weed como que es super suavecita como que siento como que no estoy maquillada a pesar de que ya no tengo manchas, muchas manchas en la cara siempre me gusta como verme bien no sé, como que sentir que tengo base en la piel se ve perfecta en la cámara se ve un poquito pues como más blanca no sé por qué déjenme bajarle un poquito el brillo en la cámara ahí se ve mejor la cámara estaba muy muy brillosa y por eso se veía como que mi cara estaba más blanca pero de verdad que este tono me quedó perfecto voy a pasar ahora con el corrector y de corrector voy a estar utilizando este que es de la marca NYX se llama Can't Stop, Won't Stop y es en el color True Beige y lo voy a aplicar en las áreas donde quiero iluminar voy a difuminar con mi esponjita ok, para contorniar voy a utilizar este de la marca LA Girl Pro Concealer en el tono Espresso y lo voy a aplicar un poquito para contornear esta brocha es la Make Up Shack T31 y lo estoy utilizando para difuminar el contorno voy a pasar con mi polvo y voy a utilizar este polvo de la marca Born This Way de Too Faced es el polvo translúcido y lo voy a aplicar en las áreas donde aplique corrector primero y voy a tomar un polvo compacto este es de la marca Maybelline Fit Me en el tono Sun Beige y este como es un poquito más oscurito y más parecido a mi piel este lo voy a aplicar en el resto del rostro y voy a ir retirando el polvo translúcido que aplique voy a pasar a contornear mi rostro con esta paletita de Benefit y voy a utilizar este colorcito que está aquí para broncearlo para darle dimensión a mi rostro esta brocha es la Morphe M530 siempre se me olvidan decir las brochas perdonen, perdonen voy a tomar un poquito del polvo translúcido y voy a marcar un poquito más el contorno y un poquito en los lados de la nariz voy a pasar a aplicar un poquito de rubor y voy a utilizar la misma paleta voy a utilizar este colorcito que está aquí luego voy a aplicar un poquito de Fix Plus de MAC en todo mi rostro para aplicar el iluminador y de iluminador voy a estar utilizando el mismo de la misma paleta que es este que está aquí que está súper súper lindo y se llama Cookie súper lindo ese iluminador voy a aplicar un poquito de iluminador en el centro de la nariz casi se me está iluminando ahora voy a pasar con las cejas y las cejas no me las voy a hacer como que muy muy marcadas ahí más o menos porque últimamente me gusta como que las cejas se vean un poquito desordenadas así por así decirlo como un poquito desordenado voy a aplicar un poquito de este Clear Brow Gel de la marca Anastasia que es como un primer para las cejas y luego voy a utilizar mi pomada de Anastasia en el tono Medium Brown y una brochita angular esta brochita la compré en el Beauty Supply y en verdad porque la de Anastasia se me desapareció no sé dónde cayó y tuve que ir rapidito a un Beauty Supply a comprarlo este y me ha salido bueno me gusta me gusta voy a empezar a pintar mis cejitas listas entonces vamos a empezar a hacer los ojitos voy a utilizar esta paleta de Jack and Hill perdónenme porque se ve tan tan voy a utilizar este color como color de transición y lo voy a aplicar con esta brochita que es de Makeup Shack la T68 y este va a ser mi colorcito de transición voy a aplicar en mi cuenca voy a pasar con esta paleta que esta paleta si que le he requete usado y perdónenme que se ve super super sucia y voy a utilizar este color que está acá y lo voy a aplicar más abajito del primer color que aplique con una brocha un poquito más pequeña voy a utilizar esta de Makeup Shack la T36 luego voy a pasar nuevamente con la paleta de Jack and Hill y voy a utilizar este color que está aquí como que es un color marrón tipo como color ladrillo o algo así y es este que está aquí voy a pasar con la brocha que utilicé anteriormente y voy a difuminar los colores para que no se vean ninguna división luego voy a pasar con este tono que es un marrón oscuro para dármele un poquito más de profundidad al ojo y solamente lo voy a aplicar en la B externa de mi ojo voy a aplicar un poquito de este pigmento suelto y este lo compré en Ali Express les voy a dejar el link si están interesadas este es en el color tan en 02 y así se ve es como un color cobre muy muy bonito y lo voy a aplicar como que en el centro y en la parte del lagrimal voy a aplicar otro color un poquito más claro un tono más claro luego voy a utilizar este pigmento que es de la misma marca se llama la compré en Ali Express y este es en el tono 07 Golden Fish este es como más doradito voy a aplicar un poquito de este color en la parte inferior de mi ojo el que utilicé arriba me apliqué unas pestañas fuera de cámara son súper pequeñitas la compro como en un paquetito en Ali Express súper económicas creo que cada uno me sale en unos 50 y así se ven una cita con mis hijas no quiero verme como que muy dramática con unas pestañas muy grandes y esas son súper naturales y me voy a aplicar un poquito de mascara y voy a utilizar la de L'Oreal Telescopic de labial voy a utilizar este delineador de labios de la marca Kylie Kylie Jenner en el tono Punkin y voy a delinear mis labios y de labial creo que voy a utilizar este que es de la marca Maybelline en el tono 70 Amazonian a ver que tal se ve voy a aplicar un tono más clarito en el centro para que se vea como un ombre y nada mis amores este es el look final espero que a ustedes les haya gustado a mi de verdad me encantó hacerlo para ustedes y nada nos vemos en otro video las quiero un montón Mua